Bueno, empezamos siempre los últimos días de abril, se inicia con las coronaciones de las reinas, la reina infantil, la reina de las fiestas, que es los reyes, pues también porque es el rey de la alegría. Y siempre el mero día es el día 3, el día de la cruz, es donde nosotros, bueno más bien la iglesia católica, coordinada con el ayuntamiento, se hace una procesión de la cruz, que consiste en que de la iglesia Lupita se llevan la cruz a la iglesia Cristo Rey, que está en la colonia López Portillo, posteriormente se hace una procesión de ahí a la iglesia de la Divina Providencia, que está en el centro. Entonces, más bien ese es en lo que se refiere a lo religioso, el programa que se lleva a cabo. Y bueno, la feria en general lleva, ahorita en este año se va a llevar más de 10 días, porque empezamos el día 30 de abril, terminamos el día 11 de mayo. Oiga, esta celebración, ¿desde cuándo data? ¿Desde cuándo se viene haciendo aquí en este municipio? Tengo entendido que esta festividad procede desde la llegada de los españoles, a través de los afluentes como es el Papaloja, y llega por aquí una de esas peregrinaciones. ¿Desde cuándo, más o menos, aproximadamente? Pues ya tiene algunos años que se regresa a las ferias titulares de Ángel de Recabada, es una tradición ya de varios años, y bueno, la verdad es que ha ido evolucionando con los años, pero siempre conservando la esencia que es lo religioso, que es el honor a la Santa Cruz. O sea, ¿pero no tiene usted específicamente desde cuándo data toda esta festividad? Realmente, realmente no tengo la fecha exacta de exactamente en qué año, de qué año se está llevando a cabo esta festividad, pero tenemos entendido que hace ya algunos años. O sea, ¿y quiénes participan aquí, todos los ciudadanos o todos los habitantes de Ángel de Recabada, quienes se forcan para participar en estas festividades religiosas, estas festividades paganas, que son tributo a la cruz, y participan familias de esta localidad, o también vienen de otros municipios? No, regularmente son personas originarias de aquí del municipio y que viven aquí. La reina, pues, son chicas del municipio, los reyes, luego invitamos comparsas de los municipios aledaños, pero normalmente siempre son, es la gente de la comunidad la que se involucra, la que participan las comparsas, los jóvenes, realmente hay mucha participación de parte de los jóvenes, porque en esta ocasión van a participar muchos jóvenes con comparsas, y ellos, hoy sí que ellos son los que toman la iniciativa y hacen sus, organizan sus comparsas, ponen sus coreografías y realmente hacen un gran esfuerzo. Entonces, es una festividad que se involucra toda la ciudadanía. ¿A partir de cuándo, señora? A partir del día 30 de abril iniciamos y terminamos el 11 de mayo. De hecho, los desfiles van a ser el día 4 y el día 11 de mayo, los dos domingos. ¿Y las peregrinaciones, señora? Solamente es el día 3 de mayo, que es lo que, en lo que se refiere a lo religioso, es ese día. ¿Hay alguna peregrinación que empieza a qué hora y termina? Empiezan a las 7 de la mañana, que es la primera, que es hacia la iglesia Lupita, y posteriormente, en la tarde, a las 5 de la tarde, es de la Colón López Portillo, perdón, hacia el centro de la Divina Providencia, que es la iglesia que está junto al parque. Amén. Amén.